Me gustaría saber cómo se encontró Andrea Marco Longo con Eneas, cómo tropezó con él, qué aprendió de su historia, y después cómo Irene Vallejo se encontró también con Eneas y qué aprendió de su historia. Bueno, yo puede ser que soy la última o la penúltima a haber tropezado en Enea y en Virgilio, pero pensando justo a lo que decía Irene con tanta sabiduría, efectivamente, si pensamos a la Eneida, la Eneida es el más importante bestseller de la historia de la literatura laica occidental. Es decir, la Eneida ha sido leída, querida, transmitida, contada, traducida desde el momento en el cual Virgilio la acabó, verdaderamente no la acabó, murió, Virgilio, entonces, él no quería tampoco que la Eneida fuera publicada, él prefería que fuera destruida, haría preferido que no fuera publicada, fueron sus amigos que decidieron publicarla. Entonces, gracias a estos amigos, que fueron los primeros a mandar, a consignar la belleza de la Eneida, hace dos mil años que cada persona, cada joven que nació en esta Europa, que ha tenido la suerte de nacer en esta Europa mediterránea, ha leído la Eneida. Es increíble pensarlo, pensar cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos estudiantes, cuántos profesores han vuelto al texto de Virgilio, cuántos lectores, cuántos poetas han sido inspirados por la poesía de Virgilio. Pienso en Dante, pero no solamente en Dante. Entonces, sí, es una historia infinita que dura desde dos mil años. Yo soy la última, pero espero no la última después de esta conversación juntos, que espero dar la gana de volver a la Eneida. ¿Cuándo encontré Virgilio? Bueno, yo soy italiana de origen, entonces la Eneida es el poema de Italia, es el canto de la Fundación de Roma. Entonces, en Italia la Eneida es, a la vez, en cualquier sitio, a la vez es muy difícil encontrarla. Pero entonces, no lo sé, seguramente había entendido hablar, había entendido contar la historia de Enea mucho más antes de encontrarla en el colegio. Pero sí, en Italia normalmente se estudia la Eneida. En italiano, con los 12 o 13 años, luego, para quien, como yo, decide estudiar griego o latín, las estudia en latín a los 14 años, y en mi caso volví a encontrarla en la universidad también. Entonces, tres veces, tres fases diferentes de mi vida, pero creo que todavía no me había atropezado en Virgilio. Es decir, la vez fundamental para mí fue la última. Fue la última, es decir, hace como cinco años, diría, fue justo antes de la pandemia. Decidí devolver, una vez más, a la Eneida. Quería entender. Yo soy así, con los clásicos, y no solamente con los clásicos, siento la necesidad de entender. Y cuando no entiendo algo, me vuelvo loca y muy obstinada. Entonces, hace cinco o seis años me dije, bueno, quiero volver a leer Virgilio y entender por qué no llego a sentirlo. Es decir, entiendo el texto, veo la belleza en los versos de Virgilio, pero no lo sé, no me toca tanto como la poesía de Homero. Pero quería, entonces, hay que volver, seguramente soy yo que no soy, como decir, capaz de bucear hasta la fuente de la poesía de Virgilio. Luego, entonces, me volví, entonces, me saqué mi edición latina de Virgilio, la puse en mi mesilla y nada. Después de unos meses, la pandemia empezó y fue en este momento preciso que el texto de Virgilio empezó a hablarme, a llamarme y a interrogarme de verdad. Y fue así que entendí la razón por la cual antes nunca había sentido tan fuerte la voz de Virgilio de su heroína. No era porque la poesía de Virgilio es inferior o superior o diferente a la de Homero, no es por eso, no es una comparación. Dependía del momento. La Ineida no es un poema por los tiempos de paz, es decir, la Ineida es un poema por los tiempos de crisis. Cuando las cosas empiezan a ir mal o peor, la Ineida literalmente deviene el manual, el manual humano, el manual colectivo, porque no es la historia solamente de un héroe en ella, es la historia de un pueblo entero, es la historia de los troianos que con la caída de su ciudad, al final de la heliada con el caballo de Ulises, esta historia es muy, la conocéis muy bien, es la historia de un pueblo entero, de una comunidad que tiene que, en primer lugar, que tiene que salvarse, que tiene que ir, que tiene que mudarse, que tiene que ir a buscar un sitio que puede llamar casa, hogar, patria, que ha visto su pasado completamente destrozado, arruinado, que tiene que ir buscando un tiempo de poder llamar futuro. Y en este caso ha resonado muy fuerte conmigo, con la época que estábamos todos viviendo, una época de incertidumbre, de dolor, una época donde el día de la vida que hemos vivido hasta ayer nos parecía muy lejana e imposible repetir, y al mismo tiempo el futuro, el día de mañana, no parecía demasiado lejos. Y es por esto que, como siempre ha pasado en la historia, porque la heliada es el poema para los tiempos de crisis, no solamente actuales, pero así ha sido, pienso, en la Edad Media, así ha sido para adelante, así ha sido para Baudelaire, siempre la heliada viene y nos ayuda, nos ayuda a ir buscando un sentido, a un dolor histórico, a un dolor colectivo y a ir construyendo un futuro, un avenido. A mí, a decir verdad, Eneas me lo presentó mi madre, que ya era una apasionada lectora de la Eneida en la traducción de Agustín García Calvo y ella sin haber estudiado apenas latín había leído esa traducción y había quedado totalmente cautivada por el poema. Ella siempre decía que sentía mucha más cercanía hacia Eneas que hacia los protagonistas de los poemas épicosoméricos, porque con Aquiles no encontraba ningún vínculo, ningún nexo, este hombre obsesionado por la gloria guerrera y por la victoria y Odiseo, Ulises, le parecía el protagonista de una historia picaresca. Pero sin embargo, con Eneas encontraba algo, una especial conexión, una identificación que fue lo que me transmitió en la infancia, incluso antes de haber tomado la insensata decisión de hacerme filóloga clásica. Pues yo conocí todas las leyendas de la antigüedad en casa gracias a mis padres y de una manera muy íntima y muy cercana, sin ninguna noción de lo que era un clásico de su relevancia cultural, sino porque eran relatos fascinantes y así me los presentaron mis padres. Pero yo me volví a reencontrar otra vez con Eneas cuando empezó la guerra de Siria. Estaba en ese momento trabajando en el periódico y me impresionaron muchísimo, nos impactaron a todos en la redacción la llegada de esas primeras imágenes de los refugiados de la guerra de Siria huyendo hacia Europa en busca de una nueva vida y naufragando en las costas. Hay una foto icónica, no sé si la recuerdan, de un niño muerto en una playa, el niño Aylan. Y yo entonces tuve la sensación de que volvía otra vez a la vida la Eneida, que esto ya había sucedido, que esto ya nos lo había contado Virgilio, que era otra vez la huida de quienes escapaban del horror, del combate, de la destrucción, de la aniquilación, en busca de una vida mejor, aproximadamente en los mismos países, en Grecia, en Italia y otra vez de nuevo esos naufragios terribles de quienes escapaban. Y entonces, en lugar de escribir sobre el presente, decidí que escribiría una novela sobre esta historia, sobre el fundador de Europa, que podríamos considerar que es Eneas. y me pareció interesante en ese contexto también del racismo, del rechazo creciente en algunas sociedades hacia los refugiados, recordar que el primer europeo venía de Oriente, era turco, por hablar en términos contemporáneos, Troya, las ruinas de Troya están situadas en la actual Turquía, era un emigrante, un refugiado, alguien que lo había perdido todo en su ciudad natal y que tuvo la energía y el empuje suficiente como para construir algo totalmente nuevo de lo que nosotros somos descendientes. Y me interesó especialmente porque la Eneas es una leyenda muy antigua pero al mismo tiempo muy contemporánea, muy revolucionaria, si queremos, incluso podríamos decir, si quisiéramos llamarla así porque está dando la vuelta al concepto tradicional del héroe. Eneas no es un héroe porque triunfa en la guerra, de hecho, cuando lo conocemos ha perdido sus batallas, ha hecho algo teóricamente tan poco heroico como huir de su ciudad en vez de morir con los suyos, de hecho, ha preferido salvar a su padre, a su hijo, a unos cuantos compañeros, minimizar los daños, es un héroe cuidador porque se ocupa de su padre y de su hijo y tiene esta bella imagen de cargarse a su padre a las espaldas y llevar a su hijo de la mano. Es, por tanto, un migrante, un refugiado, un hombre cuidador, un perdedor, un resistente. Y todos esos rasgos me parecieron tan llamativos y de alguna manera tan necesarios para construir una nueva idea de lo que podría ser el heroísmo que decidí volver a esa historia, a esa vieja leyenda, a la sensibilidad de Virgilio y dejar que de nuevo pudiera iluminar el presente, el presente que estamos viviendo y que ahora vuelve a ser otra vez de nuevo el de una guerra, muchas, pero quizás estamos viviendo la de Ucrania con más desgarro y de nuevo vuelve a haber refugiados, personas que huyen, que intentan construir algo nuevo más allá de la destrucción y eso me parecía un mensaje muy actual y una reflexión importante también para entender el mundo en el que estamos viviendo y ahí es donde Eneas me dio la mano y muchas claves para entender y afrontar el presente y la realidad. ¡Gracias!